Cuando llegué a Estados Unidos, pues llegué muy pequeñito, ¿no? Llegué a la escuela. Mi sueño era ser dentista, pero pues no, no. Cambiaron las cosas y empecé a trabajar en las cocinas como muchos de nosotros, me imagino, de lavaplatos, después fui subiendo, subiendo, hasta que se dio la oportunidad de estar a cargo de unos varios restaurantes. Luego termina aquí, en Tamayo, con Richard Sandoval. Muchas creaciones que hemos hecho y sí, se siente bonito. La gente que está trabajando en un restaurante, quizás recién llegada a los Estados Unidos, ¿cuál mensaje tiene para ellos? Sigan adelante, échenle ganas, sigan sus sueños y pues que nada los detenga.